Antes de empezar no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Hola locos, aquí estamos el último domingo antes de que me empiece el colegio y están aquí mi Hugo y Daniela tirados viendo la tele, Hugo que pasa, nada, Daniela está como medio dormida y ahí le están cortando mi madre el pelo a mi padre, que romántico, bueno pues ya ha terminado mi padre y ahí está todo el pelo y una estrella de algo. Estaba en el suelo con canas y todo. Venga pues siéntate y dime como lo quieres quieres que te lo deje largo sin cortar demasiado el flequillo, ¿no? Sí, que el flequillo un poco más corto, como hasta aquí. Vale, y que te quite todo más corto toda esta zona, ¿no? Todo, más corto. Ok. ¿Quedará bien? No. Pues si siempre te lo he cortado yo, ¿te ha gustado? No. Lo primero vamos a mojar el pelo. Ah, odio esto está congelado. Es que hay que cortarlo en mojado el pelo. Se está mojando el objetivo. ¿Listo? No. Es porque era un dentista la verdad. ¡Ja ja ja ja! A few moments later. Así que ya he terminado, te voy a enseñar como parece el nuevo look de pelo de Mateo. Lo dejamos más largo aquí, más corto por aquí. ¿Listo? ¿Qué tal está? A él me gusta esto así despeinado, pero a él le gusta muy peinadito. ¡Hola locos! ¿Dónde vamos chicos? Al nuevo colegio Vamos a conocer el nuevo colegio que no lo conocemos Entonces hoy tenemos reunión con la directora Nos van a enseñar las instalaciones Y que nos tenemos que comprar Los uniformes Y luego iremos a comprar todo el material escolar Cuando nos digan que hace falta Y también vamos a ver que actividades Estras escolares tienen, a ver que os apuntáis este año Que nos digan que vais a comer Porque iréis al comedor también, comida española Chicos, así que vamos a ver Y luego nos iremos de compritas chicos ¿Vale? A ver que necesitáis o si os lo dan en el colegio No sabemos absolutamente nada ¿Vale? ¿Será chulo? ¿Os va a gustar? Bueno, Hugo ya está bostezando Y no hemos empezado, Hugo Como dice Compradme el uniforme, yo voy a quedar aquí durmiendo Si Hugo no quería venir, Dios mío, como no se te pase El modo vacaciones ya, Hugo, que el jueves ya empezamos Bueno, bueno, pues ya hemos salido del colegio Y nos han dicho que hay que llevar zapatilla blanca para deporte y eso Y yo me he pillado esto Y zapato negro Entonces estamos en el corte inglés comprando, ¿no? Y Hugo está probando las suyas por ahí Y aquí viene con las de Daniela ¡Hugi! A ver qué tal Y Hugo, ¿tú qué tal estás? A ver Son chulas, ¿eh? ¿Qué tal te va esa? ¿Bien? ¿Te aprieta o bien? Y hay para correr No, no hay para correr Es el pasillo para pasar A ver No, ese es para... ¿Bien? ¿Esas nos llevamos? Venga, pues nos las llevamos Bueno, pues como la reunión de esta tarde Nos van a decir qué material escolar necesitan Hemos cambiado de plan Y después de los zapatos, zapatillas Que nos queda zapatos Nos venimos a comprar una batería de cocina de inducción Y unas sarténes de inducción Porque no tenemos Bueno, esto debe venir al corte inglés Que nos salen fans por todos lados Mira qué guapos Aquí está mi madre, Virginia Cazuela Con una madre, unas fans De Erat, Noelia Y hasta las madres Mirando Cazuela La crepera ahora viene Vamos a ver aquí todo lo que nos llevamos ¿Qué caro para nosotros? Sí, sí Bueno, madre mía, madre mía Hasta el último momento preparando Mañana empieza en el cole Estamos aquí intentando preparar Todo el material escolar Nos han dado una lista larguísima Y como muchísimas cosas ya teníamos en casa Porque sabéis que con el canal mío Hoy no hay cole Rotuladores, pinturas, ceras, pinceles Tengo tantísimo Que voy a empezar a repartir Entonces os enseño un poquito por encima Lo que van a llevar Pero con calma Haremos otro día lo de Qué hay en mi mochila Con el nuevo curso Porque además les darán los libros en clase Así que aquí básicamente mirad A Daniela le han pedido pues Acuarelas que las va a llevar aquí Ceras, cuadernos Que este nos lo enviaron de Oxford Ya sabéis Un blog de dibujo Está metiendo aquí Rotuladores, pendrives Aquí tiene De Yoto Que también nos los enviaron Que son muy buenos Colores Tiene que llevar diccionario Cuadernos de dibujo Aquí tiene Hugo Un montón de pinturas Una carpeta Que esta era Yo la guardé desde la universidad Mirad la carpeta Que yo llevaba en la uni Tienen aquí Tijeras Cuadernos Escuadre Cartabón Bueno Todas las libretas La super mochila Llena de Más Rotuladores El compás Nos hace falta comprar Calculadora científica Así que vamos a cenar Prontito hoy Daniela Para irnos a la camita Mañana uniforme Nuevo Cole nuevo Amigas nuevas Un problema Hay un problema No tengo zapatos negros La lleva Daniela De tienda Tres tiendas Y aquí la señorita No encuentra los zapatos Que quiere No es que Algunos me van grandes Algunos Me apretan el pene Empeine Empeine Casi dices otra cosa Que mochila vas a llevar Esta que te regalaron También verdad Que es la del año pasado Mira que bonita Esta a mi me encanta Que es super chula Bueno pues nada Que aquí nos quedamos Preparándolo todo Esta noche A medianoche Llega Sebas De Inglaterra Porque quiere estar Para el primer día De colegio Así que les llevaremos Nosotros dos Y eso a ver que tal Cole nuevo Uniforme nuevo Amigos nuevos Profesores nuevos Todo nuevo Así que están Bastante ilusionados Y yo super feliz Que podré trabajar A full Sin niños En casa Good morning Grandia Hoy es el primer día De cole Daniela está terminando De prepararse Los chicos Desayunando aquí Que haces Viendo instagram Un perro cree que Hay un hueso ahí Mira Cree que está el hueso Ah porque está dibujado En el bol Si Y entra Anda desayuna Son ya las 8 menos 20 chicos 20 minutos Bueno y como es nueva Y no la conocéis Aquí tenemos a María José Hola Que nos va a ayudar O nos está ayudando En casa ¿A que si chicos? Que prepara la comida Limpia plancha Todo para que esté Todo listo Y a punto Vale chicos ¿Está rico Dani? Que te haces un porridge ¿Verdad? Avena ¿Tú de cuál Golden Graham's Te gustan a ti? ¿Y tú Hugo Golden Graham's también? No ¿Tú cuál? O sea cada uno Un cereal distinto ¿No? Y que peinado Te voy a hacer amor Ninguno así Suelto No al cole No No Tendrás que llevar aquí Dos coletitas O algo Una trencita Vámonos Dani Primer día de coli Chicos ¿Nerviosos? Un poco No mucho Nos hemos cambiado de colegio Muchas veces Este es A ver cuántos coles El quinto colegio ¿No? Siete coles ¿A cuántos coles Habéis ido vosotros? Tantos como ellos Siete coles Con ocho años Daniela Pues esperemos Que aquí estéis Unos añitos Para no teneros Que cambiar más Ningún cole Os ha aguantado De todos los coles Nos hemos tenido Que ir Chicos Por vosotros Por los padres Sí Hemos venido aquí Por ti Hemos ido A Irlanda Por papi Hemos ido A Inglaterra Por papi Vale ¿Tú dónde quieres ir Hugo? Nos mudamos donde tú quieras Dime ¿Dónde quieres vivir? Aquí pero a otro coler Yo quiero ir Si no habéis empezado todavía A otro coler Yo Yo quiero ir A St. Peter's ¿Al St. Peter's de Barcelona? Tú Hugo ¿Dónde quieres vivir? A ver ¿Dónde te quieres mudar tú? Ahora piensa Piensa Nueva York Dejémonos de charleta Dejémonos de charleta Primer día Yo estoy hasta nerviosa Yo haré amigas nuevas También a las mamás A ver si son simpáticas Las mamás y las mamás ¿Qué rollo dice Sebas? Sebas el tema social No le gusta nada A mí sí Bueno locos Pues ya hemos vuelto a casa Y se han quedado Los pobrecitos tan tímidos Todo nuevo para ellos Pero me imagino Que le pasa a todo el mundo Yo me acuerdo Cuando iba a la universidad También o al colegio Que el primer día Cuando eres nuevo Pues da un poco de vergüenza Pero enseguida Harán amigos Estoy convencida Porque siempre luego vuelven El primer día del cole Súper contentos Espero que vosotros Si estáis pasando lo mismo Me imagino Muchos niños con la vuelta al cole Coles nuevos, etc Ánimos, suerte Seguridad y confianza Que no os va a pasar Absolutamente nada Todo lo contrario Es una oportunidad De conocer gente nueva Y tener nuevas experiencias Así que ya veremos Qué tal les va luego Tengo un montón de ganas De ir a buscarlos esta tarde Y os lo contaremos En el próximo vídeo Adiós locos